Hola que tal amigos, yo soy Wellington Esteves, bienvenido a un nuevo segmento de Bluetech. Whatsapp prepara la modificación más esperada para los mensajes de voz. La plataforma de mensajería trabaja en una de las funciones más utilizadas por todos nosotros y que llegará en unas próximas actualizaciones. La grabación de mensajes de voz es una de las herramientas que más utilizamos desde hace cuatro años en Whatsapp, sin embargo la compañía nunca modificó ni mejoró esta función hasta el día de hoy. Según dieron a conocer desde la cuenta oficial WebBetaInfo, los ingenieros de Whatsapp trabajan en una nueva característica que permitirá a los usuarios grabar una nota de voz sin la necesidad de mantener el botón del micrófono presionado. En estos años, los usuarios de la plataforma de mensajería siempre solicitaron eliminar la necesidad de mantener el ícono del micrófono mientras se grababa un mensaje de voz, sobre todo cuando se quería grabar un mensaje largo. Mira José, yo no sé si toque para esta tarde... Una vez que la modificación esté oficializada, Whatsapp mostrará en pantalla un candado junto al botón del micrófono cada vez que el usuario quiera bloquear la grabación de un mensaje de voz que supere los 0.5 segundos. Esto le permitirá, además de grabar audios más largos, navegar dentro del chat sin la necesidad de dejar presionado el botón de grabación. Eso sí, no será posible ver imágenes o escribir en un nuevo mensaje mientras la grabación esté bloqueada. Tampoco se podrá pasar a otra conversación según aclaran desde la WebBetaInfo. Solo resta esperar que el equipo de Whatsapp trabaje con estas limitaciones antes de habilitar la nueva función en las próximas actualizaciones para iOS y Android. Esto ha sido todo por hoy, yo soy Wellington Esteves, nos vemos en un próximo video. Si te gusta nuestro contenido y quieres saber más sobre todo lo que pasa en el mundo de las tecnologías, haz clic aquí. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal de CachichaTV, haz clic aquí. Chau. 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 Chau.